Pero hablamos del capítulo de su papá. Empecemos entonces. Su papá, ¿usted siente que lo abandonó? Sí, claro. Desde, bueno, la situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses atrás. Y me duele porque, independientemente de todo, de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, pero siento que un padre siempre debe estar ahí. Y eso no lo sé. Debe ser incondicional. Sí, independientemente de todo, porque sí, está bien el cargo, la política, etcétera, pero también lo más importante, pues, es el tema familiar, sentimental, etcétera. Y yo sí sentí que él me dio solo, que me dejaron solo. Y me duele muchísimo, Vicky, porque, y más ayer que me mostraron, pues, unas declaraciones, y él hizo una frase diciendo que, más o menos la frase que, que no me arrodillara ante el verdugo. Sí. Y, pues, la lectura, obviamente, es que me inmole por él y por la causa. Vicky, yo el año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado, pero, sin pensarlo, sin pensarlo dos veces. Claro. Porque si hay alguien, si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo. Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hay alguien que ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí, eso me tiene muy triste, muy dolido, porque sentí que fui el que me utilizaron como un afiche de ajedrez, que en el momento que ya no era útil, me dieron la espalda, ahí sí, me pusieron para que me devoraran completamente. Ahí sí, incluso, que miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo, porque, uy, ¿qué dirán si salgo con Nicolás Petro? Entonces, es una situación, pues, que me tiene destrozado, triste, deprimido. Y bueno, pues, me toca luchar por mi hijo. Así es. Mire, Nicolás, cuando su papá, cuando estalla todo este escándalo por las denuncias de Day Vázquez en Semana, su papá da una entrevista y dice, yo no lo críe. Eso se prestó para todo, para críticas, para burlas, para memes. Díganos cómo tomó esa frase. Siempre se lo he querido tomó. Esa frase creo que fue esa entrevista. Con esa frase fue, creo que fueron dos, a los dos días siguientes de la, de cuando Day Suri dio la entrevista contigo. Que, entre otras cosas, esa, esa, eso también es de las cosas que a mí me, me han causado, pues, una de las grandes tristezas de mi vida, porque independientemente a cómo sucedieron la, nuestra, o cómo terminó nuestra relación con Day Suri, pues fue una persona que vivió conmigo, convivió conmigo durante cuatro años. Y eso también me dolió muchísimo, porque, bueno, pero ya ese es otro tema. Entiendo. Porque yo a ella, nunca la, la, la maltraté, nunca la intraté. Yo, sí hice muchas cosas, la hice también para que ella fuese feliz. Pero bueno. Y con relación a, a la frase, pues, a ella me dolió muchísimo. Porque Vicky, eh, si eso me crió. ¿Y eso le sacó lágrimas de Nicolás? Sí, 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 total, total, total. ¿Lloraste mucho? O sea, eso, ese para mí fue un golpe mucho más duro que la misma entrevista. O sea, usted lloró mucho, lloró mucho, esto le sacó lágrimas, lloró mucho, se desesperó con esa frase. No, no desaparece, sino que ahí empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte, muy fuerte, y yo se lo dije, a una persona se lo dije, no es justo lo que están haciendo conmigo, y miren qué, cómo me están tratando, y yo sé muchas cosas, pero bueno, con esa frase vi que, o sea, yo no tengo la culpa. ¿Ahí usted se dio cuenta de lo que era capaz de hacer su papá con usted? No, pues yo ahí me di cuenta que fui solamente una ficha de su ajedrez. ¿Que él no lo quiere? ¿Usted siente que él no lo quiere? Bueno, es muy duro decirlo, pero sí, sí, así es. ¿Cree que él no lo quiere? Sí. Pero la duda siguiente es, ¿él lo crió o no lo creó? ¿Cómo fue la presencia de su papá en la vida de niño, en la vida de adolescente, de pelado? Vicky, es que si él no me crió no fue por culpa mía, fue porque él abandonó a mi mamá yo siendo un bebé recién nacido. Esa es la realidad, o sea, no es culpa mía que él no me haya criado, uno. Dos, pues siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces obviamente fue una relación pues bastante. Dígame una cosa, ¿su papá lo crió o no lo crió? Sáquenos de esa duda. Bueno, Vicky, primero lo que te quiero decir es que no me crió, no por culpa mía, sino por culpa de él. Él fue quien abandonó a mi mamá yo siendo un recién nacido. Entonces, obviamente, y en ese momento, bueno, pasaron unas circunstancias, pasaron unos años, él se fue a vivir a Europa y obviamente eso marcó que la relación sea bastante distante y bastante fría por él. Porque, Vicky, yo siempre, siempre he querido a mi papá, yo siempre lo he admirado muchísimo. Él para mí era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él. ¿Por qué no quiso recibir a su papá cuando lo quería ir a visitar, allá al búnker de la fiscalía? ¿Por qué no se quiso ver con él? Vicky, yo duré meses mandándole mensajes a través de otra persona para hablar con él y nunca obtuve respuesta. ¿Por qué cree que lo quería ver ya usted detenido? Bueno, no sé. ¿Para evitar que hablara, por ejemplo, porque coincidió que fue el día que usted entregó el interrogatorio, donde contó todo y dijo que iba a colaborar? No sé, de pronto quería saber qué iba a hablar o de pronto quería ver cómo estaba yo, cómo me sentía. No sé. Ahora, él se había reunido con sus abogados el lunes de esta semana. Esa reunión fue muy dura. ¿Ya usted tenía conocimiento de eso? Vicky, ¿sabes más que yo? ¿Qué supo de esa reunión, Nicolás? Esa reunión me ayudó a dar el paso también que... ¿Es cierto que su papá se refirió en unos términos a usted muy tenaces, siendo el hijo? Más o menos que usted era un delincuente. Vicky, vuelvo y te digo, independientemente de los errores que uno cometa, un padre siempre debe estar ahí para suyo. ¿Pero eso ocurrió? ¿Se refirió a usted en términos que usted no esperaba? No, no, los abogados no me han querido revelar detalles de la reunión. Entiendo. Mire, Nicolás, ahora empieza un proceso largo. Usted va para la casa. ¿Qué espera usted de esta colaboración con la justicia? ¿Qué espera? Porque los cargos son graves, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Esos cargos son graves. ¿Qué espera al final de todo esto? No, yo voy a hacer una negociación con la fiscalía. Voy a entregar una información importante. Y bueno, como te digo, yo de este proceso espero poder estar al lado de mi hijo. ¿Qué le quiere decir a su hijo hoy, aunque no ha nacido, pero está esperando que su papá vuelva a la casa? Hágame el favor, ¿qué le quiere decir a ese bebé hoy? Bueno, que me salvo la vida. Eso, que me salvo la vida.